Las carreras con mayor demanda hoy en nuestra universidad es psicología, abogacía y ciencia de la educación por articulación. Me sorprende psicología, la cantidad de alumnos de psicología va incrementando todos los años y si uno busca el porqué, hay algunos que le gusta la psicología, otros te responde que quieren encontrarse a sí mismo y el nivel promedio de edad de estudio son entre los chicos de 20 años a gente de 40, 50 años en ese tipo de carreras de psicología. En el caso de abogacía es porque aparentemente ellos creen en la profesión, que les gusta y que es su vocación. Ciencia de la educación es como una necesidad que ha surgido en el magisterio, digamos, como que se quieren perfeccionar y eso lo veo muy bueno. ¡Gracias!